Se te nota que me quieres, que me amas, que cuando me hablas quieres darme un beso Que sonríes cuando ves que te estoy viendo, pero cuando ves que me acerco te callas Ay porque callas corazón, porque te callas, porque callas corazón, porque te callas Yo no entiendo el juego que tienen conmigo, pero me duele que conmigo tú juegues No lo hago del amor de las mujeres, ay Dios mío tú por qué no haces lo mismo No me trates como un niño, como un niño, ay no me trates como un niño, como un niño Fíjate que yo tengo un corazón repleto pa' darte amores Grande como el sol, como el mar también, cuando está en varios colores Así es el amor que siento por ti y que está vestido de ilusiones Porque callas corazón, porque te callas, si tú sabes que por ti ya estoy muriendo Yo sé bien que tú también me estás sintiendo Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Con aprecio, para la ministra Oye la ministra Allá va Toca la banca Toca la banca Y que hasta me has comparado con cupido Porque no haces realidad este amor prohibido Si no sabes que tú estás enamorada Ay porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Mira que el tiempo que pasa no regresa Si entre más y más viejos me estoy poniendo Después no digas que no te estoy ofreciendo Este amor tan lindo y lleno de sorpresa Tiempo que pasa no regresa, no regresa Tiempo que pasa no regresa, no regresa Ay fíjate que yo tengo un corazón repleto para darte amores Grande como el sol, como el mar también, cuando está en varios colores Así es el amor que siento por ti y que está vestido de ilusiones Porque callas corazón, porque te callas Si tú sabes que por ti ya estoy muriendo Yo sabía que tú también lo estás sintiendo Y porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas ¡Oye bancao! Repíteme ese pase A la Sergio Ávila Y su vieja Sara ¡Oye mi pene! Mi concejal Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Amén Amén